Como 300 familias somos, y se imagina, una que no hay trabajo, aparte tienes que pagar tu agua, óyeme, y se supone que por eso la región de allá está dando el agua a Carmen, pero una pipa para un ejido, y luego, como les digo, no, eso ya son pendejadas ya la verdad. Es decir que la construcción de la Cueducto en nada les ha beneficiado. A nosotros en nada nos beneficia, beneficia a Carmen, ya estamos hartos igual, porque si no llegan a darnos solución, vamos a cerrar las tomas de agua de allá y de Chibul. Gracias por ver el video.